Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia bonita de Dicho. Nos encontramos en la cafetería el día de hoy. A punto de grabar, ahí está el Toñiguris. ¡Hello, Toñiguris! Una celebridad aquí del dicho. Estamos a punto de grabar este gran capítulo. Vamos a ver a quién nos encontramos. Vean, estos siempre se están peleando. Siempre se están peleando. ¡Dame, dame! Ya cuando gusten, así no se va a marcar. Hola, familia, ¿cómo están? Axel, Aminta y Diego. ¿Cómo se llama este capítulo? A ver, muchachos, los pongo a prueba. ¡Gran desengaño! ¡Gran elección! Aunque con daño. Más o menos, más o menos la tienen. Platíqueme una situación en donde hayas aprendido algo. Así. Arregle el freno de manos. A golpes. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Ya pasó el capítulo? ¿Qué? ¿Con esta ya pasó el capítulo? Ah, no, no, no. Sí, odio, sí. Ah, ok, bueno. No, no, ¿qué es el capítulo? Te estoy preguntando a ti. Ah, bueno, perfecto. Yo aprendí personalmente que está mal aprovecharse de las personas. Nunca defrauden. Ok. Siempre sean rectos. Y obviamente si necesitan dinero o si necesitan algo material, ya sea un reloj o un teléfono, no busquen la manera más fácil. Siempre trabajando. Exacto. No he entendido mi pregunta. Vamos a ver si a Minta sí la entendió. Unas y ven conmigo, Minta. Ay, Dios mío, mira. Estos muchachos están muy guapos, pero no ponen atención. Es lo que va a mi pregunta, a la respuesta. A ver, vente, vente, vente. Nunca le crean a una cara bonita. No se van a hacer engañar. Ah, nadie. Instinto, los necesito. Aquí tenemos dos, aquí tenemos dos, aquí tenemos dos caritas bonitas. Yo les puedo decir que se acepten como son, si no son tan guapos. Nadie me entendió. A ver, ¿será que lo expliqué mal? ¿Será que lo expliqué mal? A ver, dígame una situación en donde hayan tenido que aprender. Tú sí vas a saber. Es que no me entienden la pregunta. Una situación en donde hayas tenido que aprender a base de golpes. Ah, ok, en nuestra vida a día. Sí, sí, ajá. Agárrele el freno de mano a sus coches. Ay, Dios mío. A ver, Ro, por favor. Que hay que marcar límites y que las amistades suelen ser cíclicas. Ah, dale. No son para siempre. Me encanta. Muy bien. Gracias, gracias. Mi pregunta estaba bien estructurada. A ver, ya, va, va, va. Hay amistades que son cíclicas. Ay, no, ya. Va, ya, por favor, a ver. Ya no puedo más, te lo juro. A ver. Es que aprendí a trancar. Pero que nos ha casado. Sí, que les ha casado. Por eso, que nunca le crean una cara bonita. Ah, ok, va. Tú muy bien. Nunca le crean una cara bonita. Muy bien, ¿y tú? Pues yo digo que... Vas a decir una payasada, seguro. No sé. Pero me paro de puntitos para estar porque... Güey, ¿y qué? Pues que los sueños se cumplen y que... Tienen que... Ay, ya, ya. Vamos a ver lo dicho. Este capítulo, este capítulo nos habla acerca de cómo de repente tenemos que aprender con base en nuestra experiencia y que a veces las experiencias pues van a resultar un poquito complicadas, un poquito feas, pero que siempre hay que ver el lado positivo y aprender. No se pierdan este capítulo. Los quiero mucho y amanezcan con energía como nosotros. Adiós.